Yo estuve privado de mi libertad Siempre estuve moviendo los lugares que estuve El querer concluir la carrera que yo había iniciado Se brindó la oportunidad aquí en el Cerezo Número 8 Cuando hubo un convenio entre el rector de la UNASH Con el secretario de Seguridad Pública Y pues cuando me dijeron de esto Yo me quedé sorprendido y dije Aquí está mi oportunidad Estoy haciendo realidad un sueño que yo pensaba Que jamás lo iba a poder lograr Esa es mi máxima motivación en estos momentos Y darle el ejemplo a mis hijos Yo estudio para ser un sabelotodo Para ser un erudito Yo cada que me levanto me acuerdo en la frase Que está en el libro de Don Quijote de la Mancha Cada día lucha uno con tres enemigos Que es el miedo, la ignorancia y la injusticia Los seres humanos nacimos para evolucionar Para desarrollarnos Y que todos podemos lograr lo que nosotros queramos Y que no lo comenta Igualmente y que no lo comenta Que la mustr addingcia Escribirse al video Y que no las comenta Eso es lo que nos da Escribirse al canal